Este fin de semana, quizás precisamente justamente ahora, se estará llevando a cabo la encuesta para decidir quién irá por la Ciudad de México, si Monreal o Claudia Sheinbaum o Martí Batres o el otro que anda por ahí también ya apuntándose. Una clara diferencia me parece los investigadores de la UNAM que se unieron a la candidatura de Claudia Sheinbaum y otra en un video publicado en Twitter por Ricardo Monreal en el que Paquita la del Barrio habla de él. Y bueno, no voy a decir nada en contra de Paquita la del Barrio porque no la conozco, a duras penas conozco su música porque bueno, pues ya sabes que en aquellos momentos de fiesta y de pachanga con primos, tus amigos y tus familiares pues nunca falta una de Paquita la del Barrio, por ejemplo la de Rata Inmunda que se la merecen todos los del PRI. Sí, rata inmunda, animal rastrero, etcétera. Pero me parece que es un punto que se debe de valorar. Aparece Paquita la del Barrio, la de la rata inmunda, apoyando a Monreal, que no es de mi agrado, en cuanto a la Ciudad de México. Un día antes, como 16 o 15, no recuerdo el número de investigadores de la UNAM, se suman a Claudia Sheinbaum para que la ciencia sea parte de la política y de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Creo que si esos dos puntos de vista se pusieran en la mesa, pues tendríamos muy clara la elección. Pero bueno, cada quien podrá decidir en la encuesta que llevará a cabo Morena quién es el mejor para representarlos en la Ciudad de México. Yo en lo particular apoyo a Claudia por sobre todos. En primer lugar porque es inteligente. En segundo lugar porque es muy honesta. Y en tercer lugar porque es mujer. Y creo que hace falta una mujer, muchas mujeres, en el gobierno de México. Evidenciando que no necesitamos ni priistas, ni panistas, ni perredistas. Pero aquí les dejo el video de cómo va a ser la encuesta. Es un audio. Y también el de Paquita, la del barrio. Así que no olviden suscribirse. Un saludo, RH Noticias. Lo que yo planteo es que sean dos encuestas, espejo. Porque la encuesta no la va a hacer una agencia externa. No la va a hacer una empresa en mercadología o en experiencia electoral. No la van a hacer. La va a hacer un órgano interno de Morena. Que hasta ahora, les digo con honestidad, no tenemos las preguntas. No tenemos los cuestionarios. No tenemos todavía la metodología de lo normal cuando se hace una encuesta. Claro. Bueno, es normal, o sea, no es nada de desconfianza ni nada. Simplemente creo que siendo la Ciudad de México el segundo lugar después de la presidencia de la República en importancia, no es cualquier cosa seleccionar a quien va a encabezar los esfuerzos de la ciudad. Y por esa razón planteo esto para no generar suspicacias, para no generar dudas, para no generar ningún tipo de incertidumbre, sino que sea muy transparente. Las encuestas van a tener que coincidir, no pueden variar una de la otra. Entonces, yo estoy muy tranquilo, el viernes se levanta, se nos notificó formalmente la Comisión Política Nacional, nos comentó que ya se haría la encuesta esta semana, y que los resultados de la misma estarían procesándose y dándose a conocer los próximos días. O sea, la semana que entra, sí, claro, tú sabes que se tarda dos o tres días en el estudio de campo, yo veo que es muy sencillo él, inclusive el señor ahí me contó una anécdota, pues que me dio mucha risa de Zacatecas. Fui a Fresnillo y que estuve en un evento, y entonces yo le dije ahí a la gente, ¿saben qué? Aquí está el próximo gobernador, pero que la empresa que me llevaba era del PRI y él era del PRD, ¿no? Que me dijeron, oye Paquita, si el que va a ganar es el PRI, pues yo ya dije, y entonces le dio mucha risa a toda la gente. Realmente él. Entonces, ahí vamos, tiempo. Yo hoy en la mañana leí de nuevo los principios, la declaración de principios de Morena. Y la declaración de principios de Morena lo que dice es, queremos un mejor país y lo vamos a lograr a través de la transformación pacífica, a través de la transformación democrática. En Morena los principios ejes son la honradez y la honestidad. En Morena se trata de cambiar la forma en que intervenimos en los asuntos públicos, pero no sólo como gobierno, como ciudadanos. En Morena el fin no justifica los medios. Nosotros tenemos que hacer política de una manera distinta, transparente. La honestidad no está sólo en cómo gobernamos cuando accedemos al poder. La honestidad está en cómo hacemos política. Y la política no es para acceder a cargos propios, no es para beneficio personal, es para transformar la realidad donde vivimos. Ese es el eje que nos debe seguir. Y que nadie nos acuse de que estamos haciendo corrientes, o que estamos haciendo grupos. Aquí todo es transparente como lo somos nosotros.